Estamos recorriendo, bueno, el centro integrador de la zona noreste. Este es uno de cuatro centros integradores que tenemos en la ciudad de San Luis, sumado dos más que tenemos en la provincia. Bueno, estamos con un avance del 80%, estamos recorriendo este centro integrador, que el cual constará con UPRO, o sea, Universidad de Oficio, con una escuela generativa y con distintos núcleos dependientes del gobierno, de salud, de educación, de cultura. ¿Esta estructura se ha hecho desde cero, digo, esta obra, ¿desde cero o había otra estructura anterior aquí? No, no, estas son todas estructuras desde cero que se localizaron en distintos puntos de la ciudad para hacer centros integradores justo de estos grandes barrios que tenemos. Bueno, vemos que tiene distintas divisiones y distribuciones para lo que va a ser la función que va a cumplir. Exactamente, esto es donde estamos justo parados, esto va a ser la escuela generativa y además va a tener la función de futsal, va a ser una cancha de futsal, en la cual se va a poder practicar distintos deportes, como puede ser fútbol, básquet, bueno, voleibol, en el interior sumado a una estructura de dos canchas en la zona exterior para realizar deportes al aire libre. Lucas, ¿esta obra más o menos se tiene prevista para cuándo estaría finalizada? Bueno, la fecha de entrega que tenemos es para el 17 de septiembre y con los plazos que venimos corriendo vamos a llegar de manera correcta a la entrega. ¿Se ha tenido que en algún momento parar, digo, por toda esa contingencia que se está viviendo? No, cuando comenzó todo el tema de la pandemia, cuando comenzó el problema real de la pandemia, se tomaron los recaudos necesarios desde el Ministerio, que fue la disminución de personal, la toma de temperatura al ingreso y al egreso, bueno, además de desinfección de manera permanente con alcohol en gel y alcohol a los distintos operarios de la empresa. ¿Y el único centro integrador que se está construyendo en algún momento en la ciudad o hay otros más? En la ciudad de San Luis tenemos cuatro centro integradores en distintos puntos, sumado a dos más que tenemos en la provincia de San Luis, uno en Quines y uno en Villa Mercedes.